La recuperación del tendido eléctrico, la recuperación como decía de la calle Bolívar, del colector que está pendiente en la calle Bolívar y el asfaltado de la calle Bolívar, de los callejones laterales, la limpieza, sacamos más de 300 toneladas de basura. Ahora le pido a los trabajadores informales, a los comerciantes y a los que hacen vida aquí que cuidemos este callejón, que no es otra cosa que un espacio para venir a comprar bueno, bonito y barato. Lo que sí quería informar y anunciarle a la gente es que ya hay 1.500 trabajadores informales organizados, legalizados en el decreto 036, el decreto que le da a ellos la oportunidad de sentirse no sólo importante, sino de contribuir con el pago de impuestos a los municipios, pero lo importante es que me voy a sentar de nuevo con la Defensoría del Pueblo, con Hidrolago, con Corpoelec, para que sigamos de manera planificada, para que juntos sigamos entregándole a Maracaibo el casco central que todos merecemos. Necesitamos que los turistas, necesitamos que las personas que vienen, miren en todas las ciudades del mundo, los turistas van a su centro, a su casco central, menos en Maracaibo, porque resulta que los carretilleros han tomado las calzadas y los trabajadores informales las aceras. Le necesitamos devolver las aceras a la gente.